En la pista, lote número 118, es un torete braman rojo comercial, no tiene registro ni prueba de fertilidad. El peso total para él es de 440 kilos, procedente de Puerto Boyacá. La base es de 8 mil pesos por kilo, pesado a las 10 y 52 de la mañana. Lote número 118.